buenos días mi amor bienes tía chufletillas que tal estáis cositas bonitas bueno hoy nos despertamos y os damos los buenos días en que mejor lugar que la cama porque son las 9 de la mañana y nos acabamos de levantar he pasado una noche realmente mala no he dormido apenas nada pero la verdad es que me encuentro bastante bien por cierto para las que estáis embarazadas no hay ninguna colaboración ni nada por el estilo me descargué el otro día esta aplicación vale esta de aquí tengo mil mierdas en el teléfono porque encima lo comparto con Jonathan el iCloud y se comparte de su teléfono el mío pero bueno veis este el istets que es para oírle el corazón no sé si será verdad si será un timo de aplicación pero oye si lo pones tú suena así pues ahora tienes que buscar el del bebé ese latido que va más rápido intuyo que es el de mía no sé si funcionará si no a lo mejor de las que estáis de muy poquito tiempo no funciona y es una castaña pilonga a lo mejor esto es una un truño pero bueno por si lo queréis probar vosotras mismas pues que sepáis que se llama iStets me están llamando lo siento cuchufletillas me está llamando papá cuchufletillo a ver que quiere dime dime bien y tú ¿dónde estás? en casa ¿pero en qué parte de la casa? pues aquí en la habitación vale pues si vas al salón ahora vengo corazón o sígueme o quédate en la cama lo que tú quieras mi amor ay vale dejéis una transita esta mañana súper temprano a hacer cosas a hacer recados y también bueno a dar de baja los suministros de la otra casa también se ha ido a cortarse el pelo y a comprar unas cosas para poner unas estanterías en la habitación de Martina y tenemos aquí unos papelitos a ver voy a ver el mío oh te quiero mi vida Martina papá te ha escrito una notita a ver mi amor a mía le pone sigue la flecha que bueno pues yo creo que le ha hecho caso y se ha girado a ver mira que te ha escrito papá ábrelo ábrelo mi amor no nos importa ¿verdad? a ver gira a ver dos 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 huele el tete papá no eso son cosas que dice Martina muy a menudo madre mía madre mía y ya no sé por dónde me había quedado cuchufletillas bueno cuchufletillas voy camino a un centro que se dedica a hacer apuncultura moxtabustión o algo así no sé nunca pronunciarlo pero bueno es una técnica parecida a la puncultura o de la rama de la puncultura también de medicina china porque me la han recomendado una amiga mía y aparte varias cuchufletillas que vuestro bebé tan pues estaba también de culete estaba en podálica para que se dé la vuelta es una técnica natural que no perjudica al bebé me ha gustado mucho venir a hacer esta técnica junto a Jonathan que es mi máximo apoyo y me gusta que cuando estoy con hago algo desconocido así no sé si me pincharon o algo pues que esté a mi lado apoyándome pero era incompatible los horarios de del especialista con los de Jonathan así que he tenido que venir sola ay que jugletillas debo de confesar que estoy un poquito nerviosa es algo desconocido que nunca he hecho antes y no sé si será como una acupuntura que me pincharán o me dolerá yo soy un poco cagica cagica a las cosas que no conozco pero bueno aquí estoy y porque mía se dé la vuelta lo hago lo hago bueno mucho chiquitillos ya estoy en casa como podéis ver he salido ya de la primera sesión de moxapustión creo que lo he dicho correctamente y la verdad es que a ver es una técnica que yo no había oído nunca hablar de ella hasta ahora que mía se presenta en podádica y me la habéis recomendado muchas de las cuchufletillas y también una amiga que lo hizo y le funcionó también por ejemplo Sandra se puso en contacto conmigo para recomendármela y a ella sin embargo pues no le funcionó ninguna de las técnicas porque Eros al final pues la acabó naciendo de forma natural pero en podádica en el caso es que he puesto una foto en Instagram de que iba a hacer esta técnica y tal y a muchas os ha entrado la curiosidad y queréis que os hable sobre esta técnica y también que que consiste porque muchos de vosotros también estáis en la situación mía y y claro pues os interesa el el saber como va esto nada pues eso yo la verdad es que no tenía mucha fe en esta técnica las cosas como son pero bueno tampoco es que ahora esté muy convencida de que vaya a funcionar ni de que creo que esto sea uff ya me lo voy a poner tres veces y ya la bebé se va a dar la vuelta la verdad es que no pero no sé o sea he salido de allí contenta he salido de allí esperanzada y confío en mi cuerpo confío en la naturaleza y confío en que mía se va a dar la vuelta esto es totalmente natural porque muchas de vosotros la habéis confundido con la versión con la versión cefálica externa que es que te manipulan la tripa para colocarte al bebé en cefálica y no es esto o sea esto es medicina oriental es de la rama de la acupuntura lo único no te toca ni la tripa ni absolutamente nada ni te pinchan la tripa ni nada que también alguna de vosotras lo ha confundido con eso simplemente se aplica estos cigarritos que son Artemisa con el calor de la Artemisa de estos cigarritos se pone en el punto meridiano 67 si no recuerdo mal que es la zona de la vejiga los riñones el útero que está en el pie se aplica el calor en el pie izquierdo 25 minutos en el pie derecho otros 25 minutos y ya está o sea se supone que es así y punto es lo único que me ha hecho me lo tengo que hacer esa rutina dos veces al día y la semana que viene vuelvo a ir a verle y él me vuelve a poner aparte la semana que viene me va a mirar otro meridiano me ha dicho así que nada ya os iré informando a ver si Mía se decide y se da la vuelta bueno conchucitillas pues tengo todo esto hecho un desastre porque todavía tengo cosas por desembarar tengo que recoger pero bueno hoy esta noche la vamos a dedicar a salir un ratito con Roberto y Natalia así que me he duchado y me voy a arreglar un poquito porque la verdad con chufletillas que llevo como cosa de un par de días que no me maquillo ni nada de nada y hoy pues aprovechando que vamos a a ver a Roberto y Natalia que me preguntéis mucho por ellos que porque ya no salen los vídeos y es que no hemos coincidido estos días porque ellos también están de mudanza nosotros estamos de mudanza tenemos muchísimo lío los chicos trabajan estamos cansadas no nos apetece hacer nada total y encima las dos estamos embarazadas con la mudanza o sea todo es un verdadero caos entonces pues la verdad es que que no hemos podido coincidir por eso porque estamos súper cansadas y no nos apetecía pero hemos dicho hoy nos tenemos que ver sí o sí así que me voy a maquillar un poquito pero la verdad es que tampoco me voy a maquillar demasiado me voy a echar un poquito de polvos que uso estos como ya sabéis los infalibles estos de L'Oreal me voy a echar un poquito de corrector para mis ojeras de Mami Panda y me voy a echar un poquito de colorete y nada y un poquito de rivel nada un poquito de cosa la verdad es que no me apetece mucho maquillarme así que nada mucho frente y aquí me quedo yo maquillándome y Martín intentando me sacaba las cosas de su sitio ¿qué haces? ¿qué cantas mi amor? ¿cantas? ¿sí? mira qué carita la ha hecho los dioses esta carita si es que más mona más guapa más graciosa lo tiene todo lo tiene todo y no es porque sea su madre y no es porque sea su madre pero es que lo tiene todo es que lo tiene todo mirad al final cómo se le quedó el dientecito enséñale el dientecito que se te rompió así no se te ve mira así se le quedó el dientecito a mi chica guapa madre mía van a venir los vecinos van a llamar a la policía pero de lo bien que cantas van a pensar a los van a pensar a los vecinos que aquí viven Mara y Acaray o Cristina Aguilera con esa voz prodigiosa que Dios te ha dado ¿a que sí? sí es que cantas súper bien sí papá pero ¿eres autodidacta? mira ¿o has aprendido tu sora? bien bravo vamos a acabar con la cabeza bien con todos ustedes martipop dentro de nada haremos una gira ¿vale? no 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 mejor no cantes que te caes no 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 cantes mejor no cantes con chuflete ya después así es como voy a ir al final solo me he puesto rímel un poquito de colorete y me he pegado un poquito las cejas la verdad es que tengo un montón de pelitos aquí que me los tengo que quitar pues esto esto es los conciertos que me da Martira todos los días ahí va Martina con su prima Daphne que ya se nota antes ya no la última vez que te vieron no se notaba pero ya ya está hace 25 semanas pero no coge la raqueta 26 dentro de poquito la vemos vas a ver a la prima al subir sí pero al caer que hay a tu espacio ay ay que vergüenza yo la 35 de semana me hago la última ecografía 4D y ya está es que ya es que ya no se va a ver más si tía tiene unos monpletitos y unos monetes si tía super mona que me preguntan mucho por vosotros que si ya nos hablamos ni nada les he dicho es que con la mudanza aquí ellos están de mudanza nosotros estamos de mudanza el trabajo y todo eso estamos matados somos unos muertos mira aquí está y nada el día 24 vamos a ir a ver a Daphne que ya estará hace 27 semanas más o menos 27 va 28 y a Mia que estaré 35 semanas no sé si ya si se dejará ver porque ya es demasiado pero bueno en fin y nada vamos a ir a cenar y eso y nada parece que nos ponemos de acuerdo ¿verdad? nos mudamos nos quedamos embarazados ya verás la mudanza lo que te espera lo que te espera lo que te espera yo soy una muerta entre el embarazo y Martina hago las cosas super lentas y es que me canso me duele me tiran ya un montón para las ingles y ya es en plan no me exijo demasiado voy a mi ritmo y me paro vuelvo y así voy bueno pues no si ves la mía está desierta pero no desierta está sin nada pero llena capaz no no pues para mí igual nosotros cuna no vamos a tener vamos a tener mini cuna mini cuna la cuna que la vais a tener en su habitación ¿no? por ahora pues que frío hace chica de repente y tú muy fresca te veo a ti yo muy fresca pues nada luego ya nos enseñará la habitación de darle cuando la tenga hecha nosotros estamos en proceso de hacer la de Martina barra mía cuando sea más grande porque mía va a dormir con papá y mamá mientras como Martina bueno Martina tiene pinta de que va a seguir durmiendo con nosotros poco a poco poco a poco haremos el cambio pero bueno mientras no vamos a echarla de golpe pobrecita echarla bueno a echarla a cambiar la de cuarto si es que suena un poco mal pero pues eso y luego nos vemos cucharadillas tengo hambre ya está sola ya estoy en mayo bueno ya hemos llegado a casa como podéis comprobar no estamos en un albergue ni nada por el estilo y voy a hacer lo de la moxa la moxa 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 lo de la moxa bustión o como se llame que nunca lo digo moxa te voy a llamar y punto y os vamos a enseñar como me lo va a hacer Jonathan no sé dónde voy a apoyar la cámara la verdad para que se vea bien ¿tú pintará? sí es que no quiero que se me vea los pies que son muy feos es que son muy pequeños y gordos y tengo las ruñas suman pintadas desde este plano ahí está Martina desde este plano no se ven las tus uñas vale y ahora yo tengo que encender esta barrita y eso que te los has lavado pero se anda descalza y ha tomado por saco y ponelo a una instancia así ella me puede avisar si quema o no quema vale 50 minutos aquí aquí ahí en ese lado vale en este lado a un coste de un centímetro así durante 50 minutos así que no se me vea los pelitos de la pierna así que nada ánimo mamá mamá vas a estar ahí que te vas a morir necesito crono me voy a hacer tu móvil ¿no? ¿no? ¿no te vas? ¿sí? nada tú sin móvil tú solo con teléfono de Martina yo cojo el móvil para el cronometro estoy deseando que ya pasen los 25 minutos por lo menos del primer dedo hay que hacer los 25 minutos en cada dedo durante dos veces al día es un sacrificio que tenemos que hacer dos o tres veces al día claro es cosa de los dos los dos estamos empalajados y él no ha puesto ninguna pega y está súper implicada y yo que se lo agradezco ya solo con tener mis pies es un esfuerzo para él así ¿está ya, señor? ¿no ve? ¿hay que quema? no ¿pero no te has calor? antes no notaba más pobrecillo mi chico míralo me diréis que no es bueno bueno chocletillas antes de cerrar el vídeo os quería comentar una cosilla y es que en el canal de Bebé a Bordo han subido un nuevo vídeo en el que la protagonista indiscutible es Martina está preciosa y he hecho una monería debo de decir que este vídeo lo grabamos hace unos meses y es increíble el cambio y el estirón que ha pegado Martina me pongo sentimental porque digo madre mía ¿cuándo ha crecido tanto esta pequeñita? es que es increíble y nada deciros que es un vídeo que es aparte de muy divertido porque Martina está para comérsela y súper graciosa no es porque sea su madre que sí sé que no soy objetiva pero es que o sea está para comérsela de lo graciosa que está aparte es un vídeo que os va a venir fenomenal porque son técnicas de relajación juegos masajes con canciones y cuentos para vuestros pequeñines y de verdad que es súper útil y creo que os va a gustar mucho el vídeo pasaros por allí dejadme un mensajito un comentario que me hace muchísima ilusión cuchufletillas que les dejo el link del vídeo en la cajita de información para que vayáis a echarle un vistazo y nada espero que os haya gustado tanto el vídeo del canal de Bebe a Bordo como el vlog de hoy un besote muy 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 grande y nos vemos el próximo día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!